Más de 3 toneladas de ayuda humanitaria consistente en ropa, productos no perecibles y agua entregó el fin de semana la Municipalidad Provincial de San Martín al alcalde del Distrito de Sauce. Ello gracias a los donativos que lograron recaudar en los exteriores de la Comuna Provincial. Fueron los mismos pobladores de Sauce quienes mediante cuadrillas ayudaron a descargar la respectiva ayuda. Teddy del Águila Groner, alcalde de la provincia de San Martín, se mostró satisfecho por la rápida reacción de la población de toda la provincia en especial de Tarapoto, que se puso de pie para dar un granito de ayuda. Felicitarlos a ustedes por el enorme trabajo que han estado haciendo esta última semana con la recolección de víveres y los que hemos traído acá. Realmente nos sentimos muy satisfechos. Tarea cumplida, señor alcalde. Queremos demasiado a tu pueblo. Es nuestro pueblo, es el pueblo de San Martín que se ha puesto de pie. Nuestro pueblo es muy generoso y creo que vamos a salir de este momento difícil. Estamos fuertes, estamos realmente conmovidos por este desenlace inicial, pero ya esta ayuda va a permitir en algo, digamos, paliar las necesidades. Todavía esto es el inicio. Creo que vamos para más con la integración de los pueblos. Gracias. Finalmente, Jorge Luis de Leado Segura, alcalde del distrito de Sauce, señaló que el trabajo articulado entre el gobierno local, provincial, regional y nacional, permite dar oportunamente la ayuda a las personas que lo perdieron todo luego del terremoto. Alcalde provincial, a los funcionarios y sus colaboradores, realmente desde un principio hemos sentido esa coordinación, ese estrecho vínculo con el arquitecto Teddy y hago público siempre, ¿no? Esta química que hay entre su gobierno y nuestro gobierno. Somos, hermanamos muchas cosas, ¿no? Y yo le agradezco mucho, definitivamente hay un espíritu muy colaborador de él, a iniciativa de él propia. Cuántas cosas se ha tratado de gestar, tantas cosas se ha tratado de coordinar. Y eso hay que felicitarle al arquitecto Teddy. Esta situación de ahora que está viniendo con esta ayuda humanitaria ha sido a iniciativa de él. Nosotros nunca le hemos solicitado. Pero ese es el gran reto del político, dejando ya las camisetas y los colores políticos. Nos hermana un problema, nos hermana un proyecto común. Y con él tenemos muchas cosas por hacer. Yo sé que el tiempo va a ser corto, pero por más corto que sea este tiempo, nosotros lo vamos a convertir en una situación y acción que refleje en ayudar a nuestros hermanos en forma general. Yo sé que nuestro arquitecto en la provincia tiene un respaldo, es un hombre de gran espíritu y tiene un compromiso con Sauce también, en el buen sentido de la palabra. Yo sé que tenemos que golpear las puertas a su gobierno para que nos ayude a canalizar algunas cosas. Arquitecto, en nombre de nuestro distrito de Sauce, muchas gracias arquitecto. Y algún día que ustedes no solamente vengan por este desastre, vengan un día para hermandad. Muchas cosas. Tenemos que ver el tema turístico, traiga a sus funcionarios, entremos a conversar y encaminemos algunos proyectos que realmente podían ser muy beneficiosos para usted y para nosotros como gobierno local. Arquitecto, de esa mano. ¡Viva Sauce! ¡Viva! ¡Viva San Martín! ¡Viva!